Tenga la edad que tenga, le dice, Omar, hey, hazme un hijo, yo lo mantengo. O sea, me da risa. María Sorte nos abrió su corazón y nos dejó conocer cómo fue su niñez y algunos momentos muy fuertes en su vida que la marcaron para siempre. Vengo de Ciudad Camargo, Chihuahua, un pueblo precioso, precioso. Ahí nací. Mi padre, mis abuelos vinieron de Líbano. Desgraciadamente, pues no pude mucho ver su cultura porque mi padre murió cuando yo era muy chiquita, tenía cuatro años. Entonces, yo ahí me desenvolví. En Camargo les quiero decir que, pues de estar bien, siempre les digo a los hombres, ojo. Hagan su testamento, digan qué es lo que quieren. Porque cuando mi papá murió, teníamos una casa muy grande, pero luego le salieron unos hijos. Y de repente mi mamá se quedó sin nada. Entonces, a luchar. A luchar por dos hijos chicos. Recordó los momentos de pobreza y de ciertas carencias que vivió en la infancia. Sin embargo, siempre tuvo esas ganas de salir adelante en la vida y de seguirse preparando. Yo creo que fue bonita. Podríamos correr por la calle, podríamos salir sin ningún peligro. También fue muy triste porque no tenía el dinero. Y, ¿sabes una cosa? Los padres a veces no tienen la educación para decirle a un niño, no tienen el conocimiento para decirle a un niño, esta vez santa no te va a traer nada, porque hay otros niños. Sino que tú te quedabas esperando tu regalo de Navidad. O de Reyes, allá en Chihuahua es Reyes, y no llegaba. Entonces tú decías, wow. Salías a la calle y veías todos los niños con juguetes, con cosas nuevas, con ropa. Y tú no tenías nada. Y así fui creciendo. Y desde el principio de mi vida yo vi que tenía que estudiar. O sea, se tenía que estudiar para salir adelante. Desde chiquita comencé a estudiar. Hace cuenta que yo estudiaba en prepa y otra cosa a la vez. O sea, yo iba a la prepa y estudiaba para ser maestra. Entonces, dos cosas a la vez. Y es lo que les quiero decir a todas ustedes, preciosas, pequeños que me den, que el estudio es bien importante. Nunca, nunca lo dejen donde estén. Si tienen unos papás que no los empujan, si tienen una pobreza tremenda, es el estudio. Lo único que te puede sacar adelante. También los confesó cómo pudo superar la ausencia de su padre, ya que le hizo falta durante las primeras etapas de su vida. Crecí extrañando eso. Tuve un padrazo, pero ese padrazo no era mi papá. Ni me trataba como hija. Este, yo creo que a todos los niños les hace falta la figura paterna. A todos. Y yo no fui la excepción. A mí me hizo mucha falta. Estaba enojada. Sentía de alguna manera un rechazo. Llena de amor, nos dijo cómo era la relación con su mamá. Mi madre, maravillosa, como todas las madres mexicanas, cómo luchan, cómo sufren, sobre todo cuando se quedan solas. O sea, es maravilloso. Yo recuerdo que tenía un puesto en el mercado. Yo estaba en la escuela 40. ¿Qué vendía en el mercado? Vendía frutas. Y desde chiquita me decían la artista, porque como no tenía una mochila para llevar mis cuadernos, pues me consiguieron un beliz. Entonces, ahí iba yo con mi beliz para la escuela. Pues yo de mi madre puedo recordarla así, una mujer luchadora, pero también una mujer muy triste. Una mujer que, como son muchas de sus mamás, no dan ese amor porque están tan preocupadas con llevar el alimento a tu casa. Ese amor manifiesto para los hijos. Si hay amor, por supuesto, se sacrifican, pero no hay ese apapacho. Yo lo veo con mis hijos, como fui apapachadora, amorosa, pero eso no lo vi en mi mamá. ¿Por qué? Porque tenía muchas cosas en que pensar, muchas cosas que solucionar. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Me gustaría saber. Llevar el alimento a sus hijos. Yo creo que ese es el problema más grande de la mayoría de las madres mexicanas, y más de las que se quedan solas, el llevar el alimento a sus hijos. Y como te digo, o sea, hay madres que están tan ocupadas en eso, que no le dicen a sus hijos adelante, tú puedes, tú vas a estudiar, tú vas a lograr grandes cosas. No. La actriz nos contó también que para salir adelante y ayudar en la economía familiar, tuvo que estudiar y trabajar al mismo tiempo. Siempre apoyé a mi madre y a mis hermanos. Este, cuando mi mamá se volvió a casar, comenzaron a nacer hijos, hijos, hijos hermosos, que son mis hermanos, porque nada de que medios hermanos, o sea, no existen. ¿Cuántos fueron, señora María? Somos diez hijos, diez. Dos hijos de mi papá, uno que ya se murió, y ocho hijos de mi mamá. Sobre su experiencia como maestra, nos compartió. Siempre me gustó mucho el magisterio. Siempre pienso que el magisterio es una de las profesiones más bellas que puede haber. Tú moldeas la mente, les infundes a los niños esas ganas de ser, esas ganas de lograr. Llegó a la Ciudad de México a la edad de 19 años con la intención de estudiar la carrera de medicina. Cuando yo vine a México, yo quería estudiar medicina. Y, pues, por angas o mangas, acompañé a una amiga a hacer una entrevista con el maestro Jimeno a la Escuela Andrés Soler, y me quedé yo. O sea, te digo, Dios pone lo que tú vas a hacer en tu vida. El maestro Jimeno, en paz descanse. Y entonces me dijo, este, a ver, lea usted. Y le dije, uy, no, 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 no. O sea, yo vine a México a estudiar medicina. Y lo voy a hacer. Oiga, ¿cuánto tiempo, en cuánto tiempo es el examen de admisión? O sea, no me acuerdo cuándo le dije. Y me dijo, ¿qué tal si te quedas a estudiar en la Academia Andrés Soler? Le dije, no tengo dinero, no, nada te va a costar. Comencé, fíjate lo que es, cuando Dios te pone las cosas. O sea, comencé a ir a la Academia Andrés Soler, y al poco tiempo fue el maestro Retes, un gran reconocido director. Y dijo, necesito comparsas. Gente que pase de un lado a otro al teatro, porque voy a poner una obra que se llama Antonia, no sé qué. Y entonces el maestro dijo, María Harpuch. Y le dije, ¿y pagan? O sea, yo todo era dinero, porque yo necesitaba dar dinero a mi casa. Entonces dice, sí. Y comencé a trabajar. La primera actriz recordó cómo nació el nombre de María Sorté, y además, cómo se fue abriendo camino en esta carrera. Por una fotonovela. Una fotonovela que fui a hacer a Macuspana, Tabasco. Era una serie de fotonovelas. Y entonces, me dice el director, es que tiene que cambiar su nombre. Entonces dijo, vamos a ver. Le dije, yo me gustaría llamarme María Hidalgo, es mi segundo apellido. No, 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 no. Bueno. Y entonces me dijo, María Sorte. Que Sorte quiere decir suerte. Entonces dije, bueno, ok. Y la prensa se encargó de acentuarlo. Que yo, de verdad, mi agradecimiento más grande a la prensa, a aquellos periodistas. Que, wow, cómo los quise, cómo me quisieron, cómo me protegieron y cómo hicieron mi carrera más grande de lo que era. Sobre cómo entró a la televisión, luego de haber tenido experiencia en teatro, nos platicó. Yo llegué a la televisión con un programa que se llamó El Show de Eduardo II. Él llamaba actrices y hacían tres programas, cada quien. Y me llamó y entonces me volvieron, me dijo Lucero Suárez, que era la productora del programa. Este, María, ¿puedes venir otros tres? Y le dije, ay, claro que sí, claro que sí. Y ahí me quedé como dos años hasta que me embaracé. Muy amable, nos habló de su vida personal y cómo fue su matrimonio con el licenciado Javier García Paniagua, que en paz descanse, con quien estuvo casada 22 años y fue el amor de su vida. Era un hombre sumamente inteligente. Siempre yo he dicho que una mujer se debe fijar y enamorar de un hombre inteligente. Si es un hombre inteligente, van a durar mucho tiempo. Van a durar mucho tiempo porque él sabe cómo irte manejando, cómo irte llevando. Nada de que dejaste la pasta abierta y yo me divorcio o yo me voy de la casa. No, no, no. Un hombre sumamente inteligente. A mí la política nunca me ha importado. Entonces, yo no sabía ni quién era él ni qué nada. O sea, eran flores y flores y lo último que me mandó fue un perrito hermoso. Y entonces, yo troné con una relación y entonces de puro coraje dije, ahora sí, ya tenía un año de estarme hablando. Fuimos a tomar un café y me enamoré. Pero también estaba enamorada de mi carrera, de mi trabajo. O sea, hacía teatro, hacía cine, hacía televisión, grabé discos. Fui a palenques, fui a fiestas privadas. O sea, trabajé mucho. Trabajé mucho porque él me daba esa libertad. Sin embargo, el destino volvió a darle un fuerte golpe con la pérdida de su amado esposo. Él tenía que ir al rancho porque tenía unos jitomates y exportaba y todo. Y entonces ya tenía días que tenía que ir. Y entonces dices, es que no tengo ganas. Y luego, ándale, sí, tienes que ir para ver cómo está todo, porque no sé qué. Y todo el camino me fue hablando y poniéndome canciones y así. Y de repente, su hijo mayor, que en paz descanse, me habla y me dice, señora, es que a mi papá le dio un infarto. ¿Cómo? O sea, no, pásemelo. Fíjate, pásemelo. Y él me siguió el cuento. Me siguió la, o sea, de haber dicho, se volvió loca. Pásemelo. Y entonces, no, no te preocupes. Vas a salir bien porque esto, porque el otro me dejaron ahí con el teléfono. Yo hablé y hablé. Pero la verdad es que él ya estaba muerto. Y yo nunca pensé que él estuviera muerto. Yo pensé que, pues, iba a salir adelante. Y, pues, bueno, esa fue nuestra vida. Pensé que mis hijos, que estaban, que eran unos jovencitos. Omar tenía 16 años. Adrián tenía 18. Y yo me preocupé mucho porque dije, ¿quién los va a controlar? O sea, nunca fueron vagos así con su padre porque tenía una muy firme. Entonces, dije, uy, no, 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 no. O sea, me asusté. Me asusté de verdad porque dije, está tremendo esto. Y no, bendito sea Dios, estuvieron bien. Tras su matrimonio de 22 años, jamás se volvió a enamorar y se enfocó al 100% en su trabajo y familia. No, porque es este, cuando tú te enamoras de una gente muy inteligente, yo creo que tiene que llegar un hombre con esa o más inteligencia para que tú puedas enamorarte. Digo, en este medio a veces, usted siendo tan guapa, tuvo muchos galanes, tuvo a parejas en todo ese tiempo o ya no tuvo. No, no, pretendientes sí, muchos. Es muy bonito cuando tú abrazas tu carrera o abrazas lo que estás haciendo con todo el corazón, porque entonces no te distraes. La querida actriz siempre se ha considerado una buena madre que está al pendiente de sus hijos. A pesar de que ya son adultos, no deja de pensar en ellos. Fui amiga y fui muy consentidora. O sea, todo eso que yo no había encontrado con mi madre por tener tantos problemas económicos, sociales, los que tú quieras, todo eso yo no quise hacérselos pasar a mis hijos. O sea, fui muy consentidora, muy consentidora. Afortunadamente me tocaron dos hijos buenos, dos hijos que también tenían muy claro qué querían y qué podían hacer. Sonriente nos contó que le hubiera gustado que alguno de sus hijos siguiera sus pasos en la actuación, ya que Omar había recibido una invitación para ser actor, pero la rechazó. No, y me hubiera gustado, me hubiera gustado porque, por ejemplo, a Omar, bueno, a Omar le hablaron de ahí para que fuera actor y esto, y cuando dijeron Omar Harfuch, dije, no, será María Harfuch, no, es Omar Harfuch. Y dije, ¿cómo? Sí, es Omar García Harfuch, tiene una cita con el señor Cobo, le dije, no, será María, no, es él. Entonces yo le dije a él, a ver, ¿quieren ahí? Tú, ve, yo, ¿por qué? ¿De qué? Usted vaya. Y entonces él fue y dijo, no me interesa. Entonces eso fue maravilloso, no me interesa. Yo me hubiera gustado que fuera actor, me hubiera encantado. Es una carrera muy difícil la mía, muy difícil, pero yo creo que es más difícil la carrera en la que él está. Por su hijo, Omar García Harfuch, quien es secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a ella la llaman la suegra de México. Es por eso que está agradecida con el público de que quieran tanto a su hijo. Me da mucha risa, mucha risa y bueno, se me hacen los comentarios, se me hacen hermosos y nunca, nunca juzgaría a una mujer hermosa que tenga la edad que tenga, le dice, Omar, hey, hazme un hijo, yo lo mantengo. O sea, me da risa. Orgullosa, nos habló de la personalidad de su hijo. Un hombre muy generoso, muy generoso, que siempre ha estado con el que menos tiene. Cuando estaba chiquito, yo me acuerdo que pedía dinero para irle a dar a la señora que estaba afuera de la iglesia vendiendo dulces. Por primera vez, habló con Movida respecto al atentado que sufrió Omar en el año 2020. Pues mira, estaba acostada y llegó mi hijo Adrián y me dijo, mamá abrió la puerta así como tremendo y me dice, no te asustes, Omar está bien. Me senté, porque imagínate, Omar está bien. Le digo, ¿qué le pasó? Es que sufrió un atentado, pero está bien. No, o sea, yo sentí que me desmayaba. Entonces, el control de la tele, no veas la tele. Entonces, ahí fue un problema, un shock que tuvimos los dos porque él me quitaba el control de la mano y yo quería ver la televisión. Y cuando vi el video de todos los disparos que había, de toda la gente, o sea, te juro que, o sea, no fue, no se lo deseo a nadie. No se lo deseo a nadie porque creo que Dios me regresó a mi hijo. Sé que está siempre en un terrible peligro, pues solamente Dios lo protege. Cuando yo vi la camioneta, cómo había quedado, cómo, este, cuántos disparos habían hecho a la camioneta, como 400. O sea, dije, cuánta hazaña, cuánta hazaña y cómo Dios lo libró. O sea, murieron dos de sus amigos, dos que yo conocía. Y, este, pero Dios guardó su vida y todos los días de mi vida le tengo que decir, gracias, Señor. A todos nos cambió la vida a raíz del atentado. A todos nos cambió la vida porque, ¿tú te imaginas a tu hijo viviendo en una oficina? O sea, es terrible, es terrible, descuidando toda su vida familiar. No, no, no me gusta, o sea, no me gusta. Pero bueno, o sea, ¿qué te puedo decir? Es un hombre sumamente comprometido con lo que hace, ama lo que hace. Cada vez que sucede algo aquí en la Ciudad de México que es tan difícil, porque es una ciudad gigantesca. Lo veo como se preocupa, como, o sea, está dejando su vida. Está dejando su vida. Solamente le pido a Dios que las personas estén conscientes de lo que Él hace. ¿Sabes una cosa, mi amor? Si yo viviera con los nervios de lo que le puede pasar, no podría vivir. Los pongo en la mano de Dios, en las manos de Dios a los dos. En las manos de Dios a los dos. Y digo, Señor, protégelos. Protégelos. Y nada más, mi amor. O sea, nada más, o sea, no puedes hacer más. Sobre cómo lo ve en un futuro respecto a su carrera, no quiso hablar mucho del tema. Sin embargo, considera que su hijo es muy comprometido con lo que hace. Que yo lo veo ahorita como está comprometido. No lo veo en qué va a ser a futuro. Porque eso sería muy lamentable. Tiene a su cargo una ciudad muy complicada, muy grande, que tiene que estar al 100 en lo que está. Como buena mamá, nos comentó que le encantaría ver a su hijo realizado en lo personal. Pero prefiere no saber nada de la vida personal de Omar y mantenerse al margen. Me gustaría verlo enamorado, verlo, verlo bien siempre. O sea, verlo bien. Él no me cuenta nada de su vida y no tampoco quiero que me la cuente. O sea, tampoco quiero que me la cuente porque no me gusta intervenir en ese aspecto. Además, nos comentó cómo disfruta su papel de abuela y cómo es como suegra. Soy la abuela más consentidora. O sea, yo creo que desde el día que uno de mis hijos puso a un hijo en mis manos, ¡guau! Fue la mayor bendición. Mira, mis dos hijos fueron papás. El mayor todavía no cumplía 20 años. Y Omar fue papá también a los 20 años. O sea, muy jovencitos los dos. Como suegra soy bien buena onda. O sea, bien buena onda. Fíjate que yo no entiendo. He oído a muchas mujeres que hablan de su suegra cosas espantosas. Y también a muchas suegras que hablan de su nuera cosas horribles. No, no estoy de acuerdo con eso. Imagínate hablar de la mujer que es la madre de tus nietos. O sea, no. No estoy de acuerdo. Yo las quiero mucho. Asegura que todavía hay maria sorte para rato. Pues no piensa en el retiro ya que aún le faltan muchas cosas por hacer. Nunca he pensado en retirarme. Yo creo que te retiras cuando el público te retira. O sea, no, nunca he pensado en retirarme. Yo creo que voy a ser una viejita muy simpática. He cantado, he hecho teatro, he hecho cine. Llevo 30 películas, 10 discos, muchas telenovelas. Pero siento que todavía no he hecho el personaje que sea el personaje. Entonces, todavía me falta.